Hoy os presentamos el Synology DS1819 Plus, el nuevo servidor NAS de Synology para empresas. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo unboxing de Cloudea.com. Soy David Aragón, formador y community manager del grupo Cloudea y hoy vamos a sacar de la caja este Synology DS1819 Plus, un servidor NAS con un procesador Intel Atom C3538 con 64 bits y 4 núcleos a 2,1 GHz. Además cuenta con encriptación AES de 256 bits y una memoria RAM de 4 GB DDR4 ampliable hasta un máximo de 32 GB. Lo primero que podemos encontrar es la caja con los accesorios en la cual vemos cable de corriente, las llaves necesarias para abrir las bandejas, los tornillos necesarios para la instalación y por supuesto dos cables de red RJ45 acompañados de un pequeño manual para su primera instalación. En el frontal lo primero que podemos encontrar son 8 bahías para discos duros, las cuales son extraíbles en caliente y que podemos instalar sin necesidad de tornillos. La inserción de las bahías es muy sencilla y podemos bloquear todas ellas mediante una llave proporcionada en el paquete. LEDs de indicación y botón de encendido en el frontal y además disponemos de la numeración de las bandejas en la parte inferior. Además también contamos en la parte inferior derecha con un USB 3.0 para poder realizar copias de seguridad de forma sencilla y en el lateral encontramos también el logotipo de Synology que sirve también para refrigeración. Hablando de refrigeración, en la parte trasera vemos dos grandes ventiladores con los cuales vamos a tener un nivel sonoro máximo de 22 decibelios medidos en ambiente, conexión de corriente con un consumo de tan solo 29 vatios en standby y 66,96 vatios en plena operación, doble conexión exata para unidades de expansión con las cuales podemos llegar hasta 18 bahías en la instalación, Kensington Lock, 4 conexiones de red RJ45 Gigabit LAN y 3 USB 3.0 traseros. Además del botón de reset podemos encontrar en la parte derecha una ranura PCI Express con la cual podemos instalar tarjetas de red incluso de 10 gigabits o tarjetas para conectar discos M.2 para caché SSD. Bueno pues hasta aquí este unboxing del Synology DS1819 Plus, un servidor NAS que como podéis ver tiene muchísimas posibilidades gracias a su nuevo procesador Atom C3538 y a sus posibilidades de ampliación mediante más bahías para discos duros y tarjetas de expansión. Espero que os haya gustado este unboxing, nos vemos en próximos unboxings en nuestro canal de YouTube. Me despido como siempre, soy David Aragón, formador y community manager del grupo Cloudea.